Buenas Flippies, vamos ya por el 58 y vamos a seguir subiendo de nivel a los de Oro, vale, Thor, Reptoide y Muñeca. Venga, son tres combates, a ver qué tal saben, ya tenemos aquí realmente la mierda. Ahora, bueno, vamos a ver, vale, aquí uno de ellos nos va a ver seguro, pero bueno, si no estamos a dos, de lujo, vale. Venga, uno menos. Vamos a por el siguiente combate. Venga. Al lío. Vale, sí, vamos a meterlo primero ya que tiene un ataque rápido, vale. Bueno, o no, ya veremos. Bueno, vamos a ver qué tal. Bueno, no, voy a meter primero de abajo. Vale. Voy a ver cómo ando, no. Bueno, no pasa nada. Se pega de loco, eh. Venga, ese mismo, el ataque que sea. Ah, no, este no. Vale, hombre. Venga, está caso de Thor. Vale, pues, siguiente. Venga, vamos a seguir. Este es el último y corto el vídeo para grabar después de una ya que me parece una tontería subir solo tres ataques, ¿vale? Vale, ese está muerto. Vale, voy a atacar al de abajo porque ese tiene, eh, tiene herida, este tiene herida a atacar hoy. Así que, bueno, si me ataquen, no me ataquen como uno siquiera, no pasa nada porque morirá el ojo, debe morir. Perfecto. Vale, pues, ya tenemos una ficha de reactor. Vale. Bueno, seguimos dándole. Otra más, otra más, otra más, otra más. 29, 29, 29. Vamos a subirlo de nivel. Vamos a subirlo de nivel. Vale, pues, vamos a subirlo de nivel. Sin problema, vamos a subirlo de nivel. Vamos a evitar no hablar de abajo. Y nos quitamos el lindo gatito. Vale. Vamos. Vamos. Vamos a ver. Venga, siguiente. Let's go. Venga, vamos a atacar al que desea. Propicio. Muerto. Muerto. Adiós. Bueno, pues, ahora vamos a poner guerrero y lo dejamos ya listo. No, era débil, pero bueno, no pasa nada. Hasta luego, Lucas. Venga, vamos a utilizar ahora los tres más bajos. Sin pareja y el lío. La última. Y ahora noche grabaré un último vídeo y los pondré los tres juntos. Vale. Si Bunny me va a atacar siempre a Thor y Thor le va a quitar mil y pico de vida, vamos a intentar hacer una cosa. No, no vamos a poder. Bueno, pues entonces... Voy a intentar matar a este para que Bunny se muriera en atacar a Thor, pero bueno, como no lo montaba... Lo va a atacar el déspota porque se le ha dado vida. Venga. Bueno, pues nada, terminamos aquí esta parte y ahora después a la tarde-noche grabaré la tercera parte y la pondré las tres juntas para subirla esta noche todo, ¿vale? Bueno, después nos vemos. Seguimos. 64. 64. Vale, vamos a terminar de subir los de 29. Perfecto. Sin problema. Sin problema. Bueno, pues a por Gandalf. Lo matamos. Y ahora por los dos de arriba. Vale, pues voy a ir por este, que el de abajo lo mata el cochinillo tuneado. Bueno, uno menos. Vamos al siguiente nivel. Next level. Next level. Vale, ya tengo nivel 30, el de Gargantus. Perfecto. Seguimos subiendo. 65. Vale. Nivel 29, y voy a subir a Thor, que me viene bien para los combates de torneos. Vale, Marciano, a ver si podemos matar a alguno de los dos. No creo que muera. Sí, porque ha hecho un crítico. Puntazo de bueno, mi primo. Vale. Bueno, sin problema. Un 2. Ahora cuando nos ataque. Está en la onda. Es onda, pero en femenina, ¿no? Hombre, por Dios. 1400 y pico que he quitado. Vale. Pues nada, muerto. Y vamos a por el de abajo. Otro menos. Vale, Thor sube al 27, de lujo. Oh, no puedo. Bueno, seguro que tengo una. Perfecto. Y... La utilizo. Vamos a subir a los oros. Vale. Sin pareja y para adelante. Venga. Vamos a intentar ir primero por esta, ¿vale? Aunque bueno, no, aquí no hace falta. Vamos a dejar que nos ataque porque ella solo va a morir. Así que no vamos a malgastar ningún ataque. Dejamos que ella solo ataque y así directamente muera. Ahora vamos a intentar ir a por el de abajo. Que yo creo que... 800 quizá no llegan. Sí, ha llegado. De lujo. Vale, pues... Vale, pues... Perfecto. 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 Vale, pues... Ahora sí que sí, amigos. Hemos terminado ya con los tres vídeos que voy a comprar hoy. Y nada, espero que os esté sirviendo, ayudando y gustando. En un par de días quizá ya podamos llegar a los 100. Ya van costando más créditos y bueno, a ver qué tal. Nada, amigos. Manita arriba, suscribiros, like y todas esas cosas. Nos vemos, flipis.